Regresamos con las informaciones, entidades de la sociedad civil aseguraron este miércoles que la Procuraduría General de la República debe investigar la denuncia que realizó el aspirante presidencial del PRM, Luis Abinader, de que en las cárceles del país existe supuestamente mafias que facilitan la salida de delincuentes para que cometan fechorías. Osiris Mora con la información, veamos. Para el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, el sistema penitenciario del país debe cambiar, por lo que la denuncia de Luis Abinader, aspirante a la presidencia por el PRM, de que existe una mafia para que los delincuentes salgan de las cárceles a delinquir, debe ser investigada y establecer responsabilidades. No hay duda que el rol de investigar cualquier hecho denunciado lo tiene la Procuraduría General de la República y en ese sentido es al Procurador, es al Ministerio Público que le corresponde, quien tiene las competencias para iniciar cualquier investigación de una denuncia que se ha planteado. Pero el coordinador de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa, considera que el tema es preocupante y que se le debe prestar atención, pero a la vez instó a que el asunto no sea politizado. El tema de los presos que en ocasiones se ha podido verificar, que personas que han debido estar guardando prisión pues se encuentran fuera, eso es una problemática que no es nueva, no es de ahora y sobre todo que se le debe poner atención. Creo que con la inauguración del nuevo modelo penitenciario esto se ha reducido. La corriente del aspirante presidencial del PRM, Luis Abinader, citó algunos casos donde personas que cumplen condenas en centros penitenciarios no han cumplido su pena y han logrado salir como el caso de José Gabriel Báez, condenado a 30 años de prisión por intento de asesinato y que luego escapó de un centro de salud. Julio César de la Rosa destacó además en que la Procuraduría General de la República debe de completar el proceso de transformación de todas las cárceles del país en el nuevo sistema penitenciario. En Santo Domingo, República Dominicana, Osiris Mora, Noticias Telemicro. Bien, ahora cambiamos el tema a la dirección civil central de la policía. Apresó un hombre acusado de quitarle la vida a un delivery en medio de un incidente en la comunidad Matanzas de Santiago. Se trata de Gabriel Beato Burgos de 63 años de edad, identificado como la persona quien presuntamente asesinó de manera accidental a Daniel Francisco Beato Espejo de 20 años, tras supuestamente lanzar un disparo al aire para ahuyentar a varios haitianos quienes tumbaban mangos en una propiedad privada. La policía apareció mediante orden de arresto y un allanamiento que se realizó a su residencia, se ocupó un arma de fuego. Ha nombrado a Gabriel Beato Burgos de 63 años, identificado como el presunto autor de causar el disparo que le quitó la vida a este joven. Tras el hecho, la comunidad enfurecida linchó a un haitiano e hirió a otro con armas blancas al confundirlos como responsables de la muerte del joven. Por el caso, el vocero policial Juan Guzmán Badía aseguró la institución tiene varias de las personas que participaron ya identificadas. La dirección del Hospital General Plaza de la Salud informó este miércoles que evoluciona satisfactoriamente dentro de su cuadro clínico el encargado de la seguridad de los suegros del presidente Danilo Medina luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por segunda ocasión. Según el parte médico, el mayor de la policía, Domingo García Sugilio, de 51 años, permanece en la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. El oficial arribó este miércoles a su cuarto día ingresado en ese centro de salud. Señores, la Armada Dominicana informó este miércoles que capturó y será sometido a la justicia en las próximas horas Ariel Polanco, alias La Yipeta, quien figura como el más buscado organizador de viajes ilegales hacia la vecina isla de Puerto Rico. A La Yipeta, como se le nombra, se le acusa de ser el supuesto responsable de la frustrada travesía de una embarcación que se sobró el pasado domingo con 15 personas a bordo, incluyendo una mujer embarazada que falleció a causa de bronconeumonía. En lo que va del año, de agosto para acá, hemos decomisado alrededor de 310 embarcaciones, tanto en tierra como en el agua. Y el mayor porcentaje de ellas ha sido en tierra, o sea, lo que evita que el viaje se materialice. Las que son detectadas en tierra, muchas veces nosotros simplemente encontramos la embarcación. Cuando encontramos el viaje, en lo que va del año, tenemos alrededor de 10 a 12 medidas de coerción. El vocero de la Armada, capitán de navío Francisco Sánchez Tapia, exhortó a la población a no dejarse engañar por los grupos que organizan estos viajes ilegales. El Sindicato de Trabajadores, la empresa Envergold, realizó la mañana de este miércoles un piquete exigiendo el pago completo de sus bonificaciones correspondientes al año 2018. Durante el piquete que fue encabezado por el secretario general del sindicato, Henry Rafael Jerez, los empleados amenazaron con llevar su reclamo ante el Ministerio de Trabajo y el Palacio Nacional. Estamos reclamando los bonos del 2018, que esta empresa australiana ha tratado de ocultarnos a nosotros, sin mostrarnos siquiera los libros. Saben que tuvieron ganancias, pero para ellos, para nosotros los trabajadores, no hay dinero. El próximo paso es llevar esto ante el Ministerio de Trabajo y al Palacio Nacional, para que el señor presidente se intere de la situación que está sucediendo aquí, porque la empresa responsabiliza al gobierno de no entregarle unos lugares donde depositar cola, y por eso ellos han tenido que subir sus costos, es lo que no han dicho. Actualmente, todos los pasos que hemos sido realizados es bajo el marco de la ley. Así estamos tratando de reclamar nuestro derecho, pero vamos a hacerlo hasta donde puedan llegar las consecuencias mayores. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias, y si es necesario parar las operaciones, lo vamos a hacer. Porque la empresa nos ha ocultado desde el primer día todos los documentos, los estados financieros, y no nos ha permitido revisar si realmente la empresa ha tenido pérdidas. Los trabajadores resaltaron que están realizando sus reclamos dentro del marco de la ley, por lo que no pueden ser cancelados. De su lado, la empresa emitió un comunicado en el que asegura no obtuvo ganancias en el 2018, y por lo tanto, el bono de participación en las ganancias determinado por el Código Laboral es cero. También decenas de familias denunciaron que están viviendo a la intemperie, luego de que fueran desalojadas de manera arbitraria en el sector Villavarria, en Mano, Guayabo, Santo Domingo Oeste. Ellos indican que casi 2.000 personas están viviendo en casas de familias o amigos, y en el peor de los casos, ¿dónde les coja la noche? Acusan a representantes del gobierno de ejercer su fuerza en detrimento de ellos, pese a que tienen en su mayoría más de 10 años residiendo en el lugar. Tengo mi declaración jurada de ese sector, o sea, que la hice, de los míos, de mi terreno, y varios de los que están aquí también tienen declaración. Quizá no la trajeron hoy porque no tuvieron a tener traído, pero la tienen. Y estamos dispuestos a que sea el presidente, que sea, o sea, nosotros pagarle. ¿Y dónde estamos viviendo? En la calle, nosotros estamos en la calle, nosotros no tenemos dónde estar. Donde tienen el ahorro de su vida, nosotros también estamos ante un Estado irresponsable e indolente. Un Estado que no le ha posibilitado a ellos hacerse de una vivienda, de un rancho. Ni siquiera vamos a hablar de una vivienda digna. No es que se la regalen, ellos no quieren que les regalen nada. Ellos lo que quieren es que les posibiliten, donde ellos construir poco a poco, un lugar donde poder descansar y hasta morir en ella. Ellos piden al gobierno que les dé las facilidades para poder vivir dignamente en una vivienda y sin tener que exponer su vida al peligro. Aseguran, los desalojos ocurrieron en el pasado mes de mayo. La Dirección General de Pasaportes pidió comprensión a los usuarios, ya que debido a las vacaciones de verano y al proceso de acceso de dominicanos a varios países sin necesidad de visado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, se han incrementado considerablemente las solicitudes de emisión y renovación de pasaportes, provocando un aumento en el tiempo de espera. Este incremento en las solicitudes de pasaportes ha provocado una disminución en el inventario de las libretas, por lo que desde hace varios meses la institución realizó una licitación con el objetivo de garantizar que cada ciudadano que requiera el documento de viaje lo tenga disponible a la mayor brevedad. Para brindarle un mejor servicio a la ciudadanía, se adelantó el horario de apertura de las oficinas desde las 7 de la mañana y se habilitó en el portal web de la institución la opción de solicitar el documento de viaje en línea como parte de los servicios que se ofrecen a través de República Digital. Cambiamos de tema y es que la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional sentenció a la empresa telefónica Claro al pago de 47 millones de pesos por la difusión de películas en su canal de televisión Cable Claro TV sin realizar los pagos correspondientes por concepto de derechos de autor. Esta querella fue presentada por la empresa gestión de derechos audiovisuales EGEDA. El documento acusatorio señala que en los meses marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015 la empresa telefónica difundió sin obtener los derechos varios filmes. La querella señala además que la compañía Claro no pudo demostrar que tiene las licencias del uso no exclusivo para la difusión y comunicación pública de las citadas películas. El tribunal también condenó a Claro al pago de las costas a favor de los juristas Hansel Durán Pérez, Pedro Durán Bello y Alicia Zubero Cordero. Pasamos al plano internacional. Señores, Estados Unidos restringe viajes y desplazamiento de embarcaciones hacia Cuba. Anabel de la Rosa tiene amplios detalles de esa y otras informaciones del mundo. Veamos. Buenas tardes, gracias. Estados Unidos adoptó medidas contundentes para impedir que los viajes de personas estadounidenses a Cuba contribuyan a enriquecer a miembros de las fuerzas militares y de los servicios de seguridad y de inteligencia cubanos al anunciar que se aplican nuevas restricciones a los viajes y embarcaciones autorizados hacia la isla. La prohibición impuesta por el gobierno estadounidense a los cruceros con destino a Cuba entra en vigor este miércoles. También quedan restringidos los viajes culturales, una fórmula que permitía a muchos turistas estadounidenses visitar la isla. Este endurecimiento de las sanciones supone, como pretende la administración Trump, un golpe durísimo a la economía cubana y en especial al turismo, segunda fuente de ingresos del gobierno de La Habana. Pero también resulta desastroso para las grandes compañías de crucero como Carnivar y de forma muy directa para los cubanos de a pie que viven del que hasta ahora era un sector bollante. Tras varios días de protestas que fueron reprimidas por la policía hondureña, médicos y maestros decidieron suspender el paro indefinido que tenían desde el jueves pasado y regresar a sus centros de trabajo este miércoles, según informaron sus integrantes en una conferencia de prensa. El gobierno llamó a los docentes y médicos a un diálogo para estructurar un nuevo acuerdo. Un puente improvisado se derrumbó en la aldea de Esta, en la República Rusa de Dagestán, en el suroeste del país. En el momento del colapso, encima del puente había cuatro vehículos estacionados y se cree que su peso fue lo que hizo que la estructura cediera. Al menos cuatro hombres murieron y una mujer resultó herida en un tiroteo en el Hotel Palms, en la ciudad australiana de Darwin. La policía identificó al tirador como Ben Hoffman, de 45 años, quien actualmente se encuentra bajo custodia, mientras la investigación sigue en curso. Y el líder de la Iglesia Evangélica Luz del Mundo, Nasson Joaquín García, fue detenido ayer en California, Estados Unidos, por presunta trata de personas, producción de pornografía infantil, violación de un menor de edad, entre otros delitos sexuales. La Fiscalía de California anunció que Joaquín García y otros involucrados presuntamente cometieron estos delitos entre 2015 y 2018, cuando dirigía la Organización Religiosa Internacional, con sede en México, con presencia en 58 países y más de 15 mil templos, y que cuenta además con más de un millón de seguidores en todo el mundo. En un comunicado, el Fiscal General de California, Javier Becerra, detalla que el líder espiritual presuntamente obligaba a sus víctimas a realizar actos sexuales bajo su posición del apóstol, y que si éstas se negaban, les decía que iban a ser castigadas por Dios. Es todo en el bloque internacional, que tengan todos feliz resto de la tarde. Tras la pausa, les contamos por qué una familia pide ayuda para traer a su hija de Venezuela. También, cómo se conmemora hoy el Día del Medio Ambiente. Y luego de la pausa, estudio revela que mujeres ocuparon el sector alojamiento y servicio de comida el 31.1% de los puestos de trabajo en empresas. Además, empiezan a recuperarse los precios del crudo del petróleo. Detalles tras la pausa, no le cambian.